El ministro de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de India, Somitra Dasgupta, destacó el compromiso de su país con la protección de la vida silvestre que está arraigado en su constitución. Al dar la bienvenida a los asistentes de la Conferencia de las Partes COP-13 del Convenio para la Conservación de Especies Migratorias, destacó la importancia de las alianzas comunitarias para la conservación de la vida silvestre. Enfatizó que ha visto ahora a antiguos cazadores furtivos transformados en protectores de la vida silvestre. Jogen Flasbart, ministro alemán de Medio Ambiente, enfatizó que el convenio puede actuar como embajador del multilateralismo, ya que es fácil entender por qué se requiere la colaboración entre los estados para proteger las especies migratorias. La COP-13, que inició este sábado y concluirá el próximo 22 de febrero en Gandhinagar, India, bajó el lema Las Especies Migratorias Conectan el Planeta y Juntos les Damos la Bienvenida a Casa, buscará destacar la importancia de la acción colectiva para proteger a las especies, así como la forma en que éstas conectan lugares, naciones y personas.